El gobierno tiene que tomar en cuenta que la universidad es una institución importantísima de la generación del conocimiento a partir de la investigación. En conferencia de prensa, el rector de la UNSA Magister, Oscar Heredia, dio a conocer a la población boliviana la disponibilidad de esta casa de estudios superiores para contribuir en forma activa al Censo de Población y Vivienda a realizarse en el mes de noviembre de este año. La universidad puede hablar a nombre del pueblo boliviano, pero también puede hablar a nombre de la institucionalidad, de la academia y de la investigación. La participación de la Universidad Mayor de San Andrés mediante las carreras de estadística, informática, ciencias políticas, sociología y otras unidades académicas contribuirá en gran medida para que el Censo de Población y Vivienda alcance los objetivos planteados. Primero creo que le daría transparencia, segundo confianza, tercero institucionalidad y una mirada científica a partir de la investigación e interpretación de los propios datos y de la propia aplicación de la boleta del Censo. En esa misma dirección, la UNSA suscribió un convenio con el Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios, SEBEM, para la capacitación y uso de datos censales a fin de reflexionar acerca de la importancia de la realidad boliviana. De esta forma, elaborar políticas públicas que contribuyan al desarrollo del país. La Universidad Mayor de San Andrés es una de las pocas universidades, sino la única universidad en todo Bolivia, que tiene las carreras de estadística que tienen que ver directamente con el Censo. Por eso era muy importante firmar este convenio. Estamos en la línea de proponer a partir de la Universidad de Políticas Públicas y estas políticas públicas con una mirada equilibrada, técnica, científica, aportará realmente a la definición y al logro del desarrollo político, económico y social de este país.